¿Cómo andan? Soy el padre Marcelo Marciano y hoy es Domingo de Ramos y el Evangelio es el de San Mateo y nos cuenta acerca de la pasión de Jesús, es decir, todo el momento en el que Jesús sufrió mucho yendo camino hacia la cruz para morir, por amor a vos y por amor a mí. Y en ese camino que iba yendo Jesús, el Evangelio nos cuenta muchas de las cosas que pasaron y entre ellas está la historia de dos amigos de Jesús. Uno se llamaba Judas y el otro Pedro. Y estos dos amigos de Jesús eran del grupo más íntimo, así como vos y yo tenemos un grupito de amigos con los cuales nos juntamos siempre y andamos para acá y para allá junto a ellos y compartimos muchas cosas. Bueno, Judas y Pedro eran amigos íntimos de Jesús y miren lo que hicieron. Tanto Judas como Pedro traicionaron a Jesús. ¿Qué dolor sentís vos cuando un amigo te traiciona? Es feísimo. Parece que uno tiene como un dolor en el pecho, algo que le duele mucho porque uno no espera la traición de un amigo. Y eso le pasó a Jesús. Pero Judas, después de que lo traicionó a Jesús, le costó perdonarse a él y fue incapaz de mirar a Jesús. Mientras Pedro, después de traicionarlo, se arrepintió y le pidió perdón a Jesús. Bueno, y ahí es donde vos y yo tenemos que ver cómo podemos hacer cada vez que nos equivocamos. Hacer como hizo Pedro, arrepentirse, pedir perdón. Porque de eso también se trata la grandeza que tenemos que tener nosotros. Que cuando nos equivocamos, seamos capaces de ir, querer al otro, pedirle perdón y comenzar de nuevo. Espero que pases una linda Semana Santa. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga por intercesión de la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedro es amigo de nuestras historias. ¿Te acordás? Es parte del Club de Jesús. Un club donde quienes van, siempre están buscando mejorar en algo. Y se ayudan unos a otros. Descubrieron que si comparten lo que les pasa, entre todos pueden aprender a ser mejores personas. Un día, Pedro estaba en la escuela y le hizo una broma muy fea a uno de su clase. Se burló nada menos que de sus orejas. Como Pedro es líder entre sus amigos, todos lo siguieron. Y resultó que cuando lo veían pasar, todos se reían de él. En unos días, Pedro se dio cuenta que la broma había ido demasiado lejos. Sabía que tenía que pedir perdón. Le costó bastante, como otros dos días más. Mientras, el resto seguía riéndose del amigo. Se le ocurrió usar las redes sociales para pedirle perdón. Y que todos lo supieran. Hizo carteles por todas partes disculpándose y pidiendo a todos que no lo molestaran más. E invitando a todos a que pidieran perdón. ¿Te pasó alguna vez esto que le pasó a Pedro? ¿Alguna vez sentiste que pedir perdón era muy difícil? ¿Qué te parece que te pide Jesús con esto? Regalate un ratito para charlar con alguien en casa, o en la catequesis, o en tu escuela. Después, pedile a Jesús que te anime siempre a pedir perdón. Vale la pena. Gracias.